Bueno, vamos a ver la velocidad orbital y el periodo. Para calcular la velocidad orbital, hemos de tener en cuenta que cuando un satélite está dando vueltas alrededor de la Tierra, está afectado por dos fuerzas. Por un lado la fuerza gravitatoria que la trae hacia el centro de la Tierra, pero si sólo estuviera esa fuerza, el satélite caería y entonces no nos serviría para los EPS. Entonces tiene que haber otra fuerza que compense, que es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, la combinación de las dos, hace que este cuerpo se mueva dando círculos alrededor de la Tierra. ¿Vale? Entonces, teniéndose en cuenta, y teniendo en cuenta el segundo principio de Newton, que dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, aquí sólo hay una fuerza, que es la fuerza gravitatoria, y sólo hay una aceleración, que es la aceleración centrípeta, que resulta en C en la fuerza centrípeta. O sea que la fuerza gravitatoria, vamos a poner r minúscula, vamos a poner r minúscula, va a ser la distancia siempre, vamos a quedar en esta anotación, r minúscula va a ser la distancia total hasta el centro de la Tierra, que va a estar formada por el radio de la Tierra, más la altura. Tiene que ser igual a la masa del satélite por la velocidad al cuadrado partido el radio. Entonces, de aquí podemos sacar la velocidad orbital, teniendo en cuenta que la velocidad a la que está un cuerpo no depende de la masa del cuerpo. La r pasa multiplicando y me queda g por la masa de la Tierra, partido la distancia a la que esté del centro, igual a la velocidad al cuadrado. Es decir, que la velocidad orbital es la raíz de g por la masa de la Tierra, partido la distancia al centro de la Tierra. Que, volvemos a repetir, es el radio de la Tierra más la altura. Luego, ¿cómo sacar el periodo? Hay varias expresiones del periodo. Sabemos que la velocidad angular es 2pi partido el periodo. ¿Vale? O sea que el periodo es 2pi partido la velocidad angular. Pero también sabemos que la velocidad angular, la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. O sea que la velocidad angular es v partido r. O sea que podría escribir que el periodo es 2pi partido v partido r. Estoy poniendo r mayúscula. Pero vamos a tomar la notación de la r minúscula. Para señalar la distancia al centro de la Tierra. O sea que el periodo sería 2pi por la distancia al centro de la Tierra partido la velocidad. Y como la velocidad ya la hemos sacado de aquí. Yo recomiendo, y además la mayoría de los problemas que os van a poner esto, es que os van a pedir la velocidad y el periodo. Entonces, primero calculáis la velocidad y una vez que hay calculado la velocidad, ponéis el periodo así y ya sustituís la velocidad aquí abajo. De todas maneras en el examen, tenéis que, es un must, despejar todas estas fórmulas. Si no, no vale. Si no sabéis lo que estáis haciendo, malo. Dice, calcula el periodo y la velocidad orbital de un transbordador espacial que sigue una órbita circular a 260 km de altura. Es una altura bastante pequeña. 260 km nada más y nada y menos. Entonces, si la altura es 260 km, tenemos que R minúscula, vamos a tomar ya esta notación para no equivocarnos nunca, sería el radio de la Tierra que son 6.370 km más 260. O sea, sería 6.370 más 260, 6.630. 6.630, hay que ponerlo en metros, por 10 elevado a 3 metros. ¿Vale? Por tanto, la velocidad sería, cogiendo calculadora, 6.67, exponente menos 11, por la masa de la Tierra es, 5.98, exponente 24, partido la distancia que es 6.630, exponente 3. raíz cuadrada. 7.756, aproximadamente, metros partido segundo. Ya os digo que para calcular el periodo, lo más fácil que podéis hacer es 2pi por r, que es la distancia, que sería 6.630 por 10 elevado a 3, partido la velocidad que la hemos calculado, 7.756. Y esto sería, 2 por pi por 6.630, exponente 3, partido 7.756. 5.371 segundos. Nada y menos. 5.371 segundos, si lo dividimos entre 3.600, es 1 hora y media. Aproximo. ¿Vale?